La Universitat Politècnica de València, a través del Centro de Investigación en Métodos de Producción de Software, participa en SHIP, un proyecto europeo que tiene como objetivo potenciar la transferencia de tecnología e innovación entre la universidad y la empresa. El proyecto SHIP es un proyecto europeo Erasmus Plus y está coordinado por irlandeses y la idea es montar cuatro alianzas de innovación en Europa. Y en el caso español, que lideramos nosotros en la universidad, vamos a lanzar una alianza de innovación en software testing. La Alianza Española de Innovación en Software Testing, en la que además de la UPV participan otras diez instituciones, pretende concienciar a las empresas sobre la importancia de asegurar la calidad del software utilizado. Lo que pretendemos es hacer una alianza donde juntamos todos los stakeholders en España que trabajan en el área de software testing, por un lado todas las universidades, otro lado las empresas grandes y también las pymes. Y la idea es que ayudamos a implantar los prototipos académicos que nos resultan de las investigaciones que hacemos en la universidad en las pymes, para ayudarles a mejorar el testing. En esta línea, el Centro PROS de la Politécnica de Valencia ha desarrollado TESTAR. Esta herramienta, todavía prototipo académico, se ha implantado en tres pymes para poder evaluar sus prestaciones. Nosotros en nuestra universidad hemos estado trabajando en el desarrollo de una herramienta que se llama TESTAR y es para automatizar las pruebas de aplicaciones software a nivel de interfaz de usuario. Entonces, es un testeo automático que detecta todo lo que hay en la interfaz y puede ejercer la aplicación de forma automática detectando errores. Entonces, podemos ayudar así a las pymes a mejorar estos procesos, automatizar sus test y encontrar errores en el software antes de que lo manden a sus clientes para tener clientes más satisfechos y poder competir mejor en la economía global en que nos encontramos. La Alianza Española de Innovación en Software Testing será presentada en un acto público que acogerá a la Universitat Politècnica de València el próximo 29 de abril.